Bueno chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, ¿eh? Bueno, hoy os traigo una cita de Ferday ¡Espetacular! Vamos a ver qué nos traen hoy en el Ferday ¿Qué tal estás? A ver, una otra Sheila Soy una chica con mucha energía De hecho tengo energía real Es una frase que me repetía siempre, todos los días Y se complementa con mi leopardo ¿Eso es un leopardo? Sí ¿Le encantan los leopardos por lo que vemos? Tiene tu ajé leopardo y tiene un vestido de leopardo Ella sería una leoparda ¿Y por qué un leopardo? La jungla Porque tiene una energía, una fuerza ¿Y tú la tienes también? ¿Y en qué se nota en tu caso energía y la fuerza? ¿Trabajas más? ¿Estudias más? ¿Amas más? Todo, todo intenso Uf, yo no podría, tío Todo intenso, amigos Por favor, vayan viendo las puntas del Ferday Que me quiero ir Estoy intensa a morir Dios, tío, intensidad Trabajo en un gimnasio Estudio ¿Qué estudias? Estudio Ciencias del Deporte ¿Y Deporte qué practicas? Eh, gimnasio, bailo ¿Y cuántas horas dedicas a eso? Eh, a ver Una media de dos, tres clases diarias Me gustan o paran ¿Cuánto tiempo? Dos clases diarias ¿Y cuánto tiempo es? No, no he respondido Vale, muy bien Es la cosa Cuanto menos esté en casa Mejor Bueno, y ahora... ¿No quieres estar en casa? Uy, ¿qué pasa en casa? ¿Hay algo turbo en casa? ¿Que no quieras estar en casa? Ah, yo me pregunto, eh Es raro, es raro Dime qué estás buscando Yo al revés Yo prefiero estar en casa Estoy en casa ningún tío Sí, tío, tío Pues a ver Una persona que sea igual así De activa que yo Muy alegre Enérgica Alegre, activa Muy bien Y que sea... Ay, me entra el sueño ya Vaya cita, tío A ver, espabila, Sheila Enérgica Es que eso es lo que voy a contar Que tengan así Ese rollito de malote Malote De que te miro Te reviento Pero luego Cuando ya los conoces Contigo es más especial Son modo... Búscalo Que cualquier tía, ¿no? Que sea un malote, ¿sabes? Pero luego Lloran de que es un malote Y después de los cuernos Porque no es lo que buscaban, ¿no? O sea Quiere el malote Pero también quiere la persona buena, ¿no? No se puede tener O es malote o es bueno Vale, punto Ya está No existe Que vaya de malote Pero que sea buena persona No Hay pocos de esos Pastelito Y que se derritan por ti Perfecto Ya está Vale Hasta le van a meter más cuernos Que cuernini, tío Si le gustan los malotes Ya te lo digo yo Venga, va Un placer Igualmente Con siete hijos Veintitrés divorcios Va a decir Me siguen gustando los malotes Pero, ¿eh? Es increíble, tío La juventud Mira, el malote Tenemos un malote Parezco chulo Egocéntrico Prepotente Y eso me gusta Porque cuando Luego me... Me gusta porque lo soy Soy tonto Me llamo Jesús Soy electromecánico Y me llaman chulo Y prepotente Miradme cuántos tatuajes llevo Soy guay de la vida Me conocen de cerca Y tienen que no ser así Y realmente no ser así O sea, soy... Soy buena gente Soy un troce de pan Un troce de pan Eso lo diré yo Vamos a dictar sentencia Cuando termine Por aquí vienes bien, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué juez? Igual te voy a presentar a Seila Y a ti, Seila Te voy a presentar a Jesús Hola Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un poquito Qué rollo, ¿eh? Tiene rollo, tiene rollo, chicos Sí, es del rollo Es de mi rollo, en verdad Es de malote ¿De dónde eres? De Barcelona Pero vivo en Cartagena Dios, le han hecho un poco de zoom en la cara Ha cambiado... Ha cambiado de repente Parecía otra persona, ¿eh? Uy, me ha asustado, ¿eh? Muy guay ¿Y tú? Valencia A ver Valencia Ah, mira, me gustó mucho Valencia ¿Veis? De repente le hace zoom Como que le cambia la cara, tío Es súper raro Sí, ha sido Me habla muy bien de ella ¿Ves? Aquí bien Por culleras suelo veranear a veces Muy guay, sí Culleras, festivales Claro Sí, me gusta ¿Ves? Aquí Creo que es la barba Que la tiene tan perfilada Que la hace como una cosa rara, ¿no? Guay Me ha gustado su estilo En general, como viste Me ha gustado mucho su cara Sí Su mirada, su nariz Sí Se ve muy bien Parece buena chica Sí Le ha gustado todo Menos la zeta y el culo Eso no lo dirá, ¿no? ¿Estás estudiando? Sí Estudio y trabajo Ay, Dios mío Estudio ciencias del deporte Estudio y trabajo Estás muy bien Sí Yo estudié electromecánica Sector automoción Todo eso Tengo ideas de prepararme para policía Muy guay Dentro de poco Pero bueno, mientras Pues estoy trabajando Qué ganas, ¿no? Con las que viene la cita Qué alegría, ¿no? Es la fiesta Es el alma de la fiesta, chicos Oye, pues nada A ver cómo va saliendo Para cita Si sois tan amables Me seguís Que supuestamente sonar Por supuesto Gracias, ¿eh? Ahora, ahora Empieza a sonreír un poco Bueno, vamos a ver Qué tal la cita, chicos Bueno, bueno, bueno Las típicas, ¿no? Pasa tú primero Señora Por favor También te digo La señora esta La mujer con lo joven Que cuando vestió este leopardo La verdad es horrible, ¿eh? Ponte algo, no sé No sé, parece mi abuela, tío Literal Vestido leopardo, ¿sabes? Esto parece No sé qué parecen, chicos Parece un camarén, ¿no? Esto Vamos a ver qué tal la cita A ver Jesús Que das cuenta, Jesús A ver si eres bueno Ahora A ver cómo está Jesús de energía Y cómo se mezcla Con la de Seila Porque esa potencia No tiene freno Deportista Sí Sí Me gusta mucho el deporte Me dedico mucho cuerpo y alma, la verdad ¿Y tú? ¿Te gusta el deporte? Sí Me mola mucho Aparte de cómo ocurre en un gimnasio Uy, esa barriguita que estoy viendo ahí ¿Eso qué? Esa barriguita ¿Eso qué? Curre en un gimnasio No sé qué No sé cuál Esa barriguita Ay, 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 ay Es que yo también tengo, ¿eh? Pero yo soy enorme, ¿sabes, cabrones? A mí no me podéis comparar Yo normal Yo soy un Titanic Yo soy un submarino ruso, tío Normal ¿Entrenas CrossFit? ¿CrossFit? No, CrossFit no llegué a probar Pero no me... La pollita de CrossFit, ¿eh? Ojo Me he apuntado como tal Esta me ha bastado Entonces podemos seguir la cita Sí, ¿no? Sí Vale, bien, bien Vale, chicos Esto me ha gustado, ¿eh? Todos entendemos que el CrossFit No es lo mismo que ir a hacer pesas, ¿vale? El CrossFit es para matar, ¿vale? Venga Creo que si lo has probado alguna vez o algo Alguna vez Pero no... El CrossFit es una disciplina diferente Es otro rollo Y no es fácil tampoco, ¿eh? Pero no sé Yo soy más de pesas Tío, de pesas De levantar mucho peso Muchas repes Y conseguir un físico guapo No me convence mucho Soy una persona que se dedica mucho al deporte Y estoy muy metido en ese mundo Entonces que ella se dedique a ello Al final es pura conexión en eso Es genial Pero a ver Tú estás dedicado en el mundo no sé qué Pero tú no estás de lo mecánico Ahí en esto de la automoción, ¿no? Ah, de repente dice que también está metido en el mundo de no sé qué Está metido en todos lados, ¿eh? Y de aficiones o algo que hagas tú Que digas me encanta esto Yo qué sé El momento más de conexión que tengo El Fortnite La verdad es que cuando entreno Salgo a pasear Sí que a lo mejor no soy mucho de discotecas Porque no bebo No consumo nada No fumo Qué sano eres No he fumado en la vida Y alcohol tampoco me gusta ni me siento bien Entonces lo evito Joder ¿Qué hacemos? ¿No lo creemos o no, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hagan apuestas ¿No lo tenemos que creer? ¡Damos! Yo desde luego que no, eh, chavales Por favor Mirad las pintas ¿Os pensáis que este es un trozo de pan Un angelito que nunca bebe Y nunca ha hecho nada malo? Sí, bueno Venga, iros por ahí Y daros tres vueltas, por favor ¿Tú bebes? A mí me gusta la cerveza ¿Cómo se ríe el tío, eh? Me gusta mucho, la verdad Sí Eres muy tranquilito Me das esa sensación Bueno, no sé Tengo momentos para todo Vale Soy serio cuando lo tengo que ser Pero si me toque reír contigo un montón Te vas a reír conmigo un montón Sí Bueno, veremos a ver De momento es muy rancio y muy soso, eh La verdad Seamos sinceros, eh Mucho malote, pero de verdad De personalidad Un cero a la izquierda, eh ¡Oh, eh, chavales, pa' vida! Yo no veo así muy preciosillo Porque es verdad que yo suelo ser la Más chicharachera y la que más tiene Al Ike Pero bueno ¿Y qué primera impresión te he causado yo a ti? A ver, bastante Kani, Kani La verdad es que Kani, literal Tranquilito Me da la sensación de muy buena persona Rollo, muy buena gente No tengo maldad Tengo carácter, pero no tengo maldad Y súper tranquilito, de verdad Y tú, como la verdad Es que te noto Buah, yo Soy un terremoto, en verdad Ahora me ven más tranquilo Pero a lo mejor Si En otro momento Que puedo estar menos nervioso Así que es verdad Me ven más suelto, más tal No sé No sé, la verdad, eh Parecía una cosa, ¿no? Y de repente Es que es cuando Cuando ves, no sé Un Tesla Y te das cuenta Que no es un Lamborghini V12 ¿Sabes? Por cierto Que hay una pelea Entre los coches eléctricos Y los motores atmosféricos Por ejemplo En plan A ver A mí si me ponéis Un coche eléctrico Y un motor atmosférico Motor atmosférico Por favor, gracias Muchas gracias Que me gusta que suena el motor Soy guapísimo, hermano Pues aquí lo mismo, ¿no? Un tío que parece no sé qué Y luego la verdad Tal, no sé qué Es como que No sé Es muy raro, tío Es muy raro Como que abre la caja de Pandora Y da una sorpresa Aparece una cosa Y luego la otra, tío ¿Sabes? Pero bueno Parece un tío muy Ticharachero Muy abierto Y luego cuando habla Madre mía, tío Hay que sacarle las palabras, muchachos No, pero que no te digo Que sea mal Al contrario No, no, no No me lo he tomado Porque sea malo Para nada No para nada Muchas veces Yo por ejemplo Con mis parejas que he estado Han sido siempre lo contrario a mí Lo contrario a ti ¿En qué sentido? Pues más tranquilo Me estoy creyendo De que no viva Y no salga mucho de fiesta Porque se le ve bastante tímido La verdad A lo mejor está Tiene la cara de buenachón Es un cabronazo este Y los más tranquilos Tranquilidad Yo a lo mejor Pego un poco de impulsiva Podemos complementarnos Porque tengo Tiene pelos de loca ¿Eh? O sea, da cuenta, chicos Tiene pelos de loca Tío, el pelo que me le lleva loco Al menos, no sé Árgate un poco, tío Tengo mucha energía Yo no paro No paro Y él a lo mejor Me aporta esa calma Así que es verdad Que cuando me gusta estar tranquilo Me gusta estar tranquilo Tranquilo, ¿no? Sí Yo sé de que te digo Vamos a la playa Y me ves en la playa Y me tienes que tomar el pulso A ver si estoy vivo o muerto No sé Ahora mismo en la cita No sé si llamar a los SWAT Para que, no sé Te reanimen Porque, claro Si llaman a ambulancia No tienen la suficiente fuerza Para meterte ahí Un pasaje cardiovascular, ¿sabes? Un SWAT con un culatazo De un fusil de asalto A lo mejor te reanimas, tío Estás medio muerto en la cita, cabrón Te despierda, muchacho Pues tú no vas a ver en el agua Con la colchoreta Y ya Nadando por ahí Está loca, tío Le ocurre cada idea Como a mí, ¿no? A lo loco, tío Bueno, vamos a ver Cómo termina Me da a mí que la cita Ella dirá que sí Y él dirá que no A él no le ha gustado Por eso yo creo que está más como que Más al acecho Más como recatado, ¿sabes? A ver, vamos a ver ¿Cuáles son tus zonas erógenas? Erógenas No sé lo que es Es muy joven No he entendido nada ¿Cuáles son tus zonas erógenas? ¿Eso qué es? ¿Las zonas erógenas? No sé ¿Tampoco lo sé? Erógenas No sé Ahora que venga la camarera Se preguntan Los dos no lo saben, tío Es la polla, tío Es increíble Claro que sí, muchachos Las cuento hoy en día Cultura cero Pero de TikTok, de WhatsApp Y de hacer videos chorras Por internet mucho Con el diccionario Diccionario Pero si eso no lo habéis usado La generación de los 2000 El diccionario no lo ha usado En su puta vida Me parece a mí Yo me acuerdo De tener que buscar Palabra literal En el diccionario La biblioteca De buscarlo O sea, yo me acuerdo, ¿eh? Hoy en día No sé, tío Si sé esas cosas ya Hoy en día como todos son Tablas y pantallas táctiles Y todo el rollo No veas, no sé, no sé Creo que no he escuchado Nunca esta palabra, ¿eh? Erógena ¿Tú la has escuchado? Erógenas ¿En qué sentido? Son gilipollas, tío Literal Cultura cero Es que la palabra erógena No la he escuchado yo mucho, ¿eh? Entonces yo creo que ya tampoco Porque nos hemos quedado Un poco Un poco Un poco que las neuronas Juegan al ping-pong ahora, ¿no? Ping-pong, ping-pong Totalizados al leerla Rasca la otra a ver qué pone Venga, vamos a hacer Otra, otra Un pasapalabra Consiguiente Pasapalabra, por favor Uf, esta es un poco personal, ¿eh? A ver Uf, personal, ¿eh? Si la otra ya tela Por qué ahora no la han entendido Es que la otra chunga, ¿eh? Ay, que para Hostia, no me jodas ¿Qué? ¿Qué sé? No me jodas, pero quiero escucharlo Por favor, dime ¿Qué postura sexual te vuelve loca? Me cago en todo No sé yo Si no quieres contestar, no pasa No, prefiero no contestarlo Me gusta, me gusta Que no lo hayas contestado Penso que eso es algo Que se tiene que ver Si se tiene que ver En otro momento Oye, al final Es una cosa que tiene que surgir Y yo soy mucho de Son jóvenes, son jóvenes No No tienen ni puta idea No hacer antes No soy capaz de A mí tampoco A mí me pilláis Con mi edad soltero Y yo lo suelto todo, tío Esa la cojones Me gusta Ir al ataque de una Me gusta mucho eso Es broma Depende, depende de la persona A mí eso no me lo de Ni el primer, ni segundo Ni el tercer día Sí, venga Ahora otro tonto de A mí, a mí, por favor Que me gusta Me ponen mucho a las chicas Pero yo voy a esperar Tres días para hacer Ñaca, ñaca Porque claro A mí no me gusta Venga, vete a dar tres vueltas No te gusta Venga, hombre, por favor Que dosifique cada momento Para mí es algo esencial No me gusta una persona Que me lo de todo El mismo día Oye, ya me lo dispone Serio Pone cara de creértelo ¿Sabes? Es increíble De verdad Respecto eres más paradito Más suelto Tal Paradito Depende En el sentido Imagínate que vas a dar un beso a alguien Sí Te vas rollo acercando Tú El otro día pensaba en Ñaca, ñaca O qué No, un beso, un beso Donde vas avanzado Menos mal que era paradito El otro No sé A ver, yo soy avispado Yo puedo ver más o menos Si a una chica Le puede apetecer besarme O no le puede apetecer Y yo siempre voy a ir A su compás Que no voy a ponerle En un compromiso Ni en una situación Que no quiera estar Y que algo Donde Como que le gusta hablar Como que se traba todo el rato Como que le pasa un camión Por la cabeza Tío No son mutuas A mí eso no me va A mí 50-50 como mínimo Habla raro ¿Dónde es este chico? No sé Sí que me ha dado Buena impresión La verdad La Sheila Ojo a la Sheila Parece que tiene salida de De Tarzán Esos pelos chavas Espectacular De verdad Vamos a ver Qué tal el final Yo creo que Él La va a rechazar Si no la rechazas Porque no liga mucho O no se le da bien ligar O algo Tiene unos meses Tiene unos meses Me mola el reggaetón Entonces Sí, le gusta Sí Sí, me gusta Me va a creer Tecno también Me gusta No sabe ¿Qué es lo que me va a decir? El Tomy de Toma El Tomy de Toma Es Bueno chicos Mucho bla bla Pero pocos besos Por favor A tope Eso me gusta A tope Ahora Bueno, bueno Bueno, bailas Vale, vale Sí A ver Lleva un vestido Es antisexy De verdad Yo de verdad Yo puedo Yo puedo entender Que a ella le guste Pero me parece Una cosa horrible La verdad el vestido De los pardos ¿Sabes? Y el otro vestido así Medio moderno Medio elegante ¿Sabes? Que ni se ha planchado La camisa Ya más arruga eso Que tu tanca Montío Con la venda ahí Todo vendado La venda Ay mía No se ha planchado Ni la camisa A la tele tío A una cita Ni se plancha la camisa Tío A saber si se ha duchado Este barrando Bueno, la camisa A lo mejor no No sale discoteca Se come las discotecas Bocado a bocado Lleva ahí Ritmillo Por lo menos Si se anima En una discoteca O si salimos O lo que sea A bailar ¿Tú eres tan ingenuo De adquirirte Que no sale este chaval ¿Pero tú eres tonta o qué? Estas chicas Que lo que viven En su fantasía De Ay, es muy buen chaval Es un malote Y de buen chaval Es un punto muy Muy a favor Porque yo Siempre bailando Siempre bailando Yo, yo Pero yo te doy la vuelta Venga, me voy a dar la vuelta Así Yo te doy la vuelta Así Y así no te viste A ver ¿De la vuelta? Alto Es alto, ¿eh? No es muy alto Sí, mira Bueno, a ver Joder, que con tacones Sea igual de alto Que tú Amigo No te has tomado Muchos petisos Y de pequeño Yo mido casi unos 70 Casi unos 70 Y él mide Pues yo midi unos 72 73 ¿No es él? Es bajito, tío 70 Sí Unos 77 78 No, ni de coña Chaval Si ella mide unos 70 ¿Se ha puesto con los tacones Al lado? Mirad la altura, chicos Siempre bailando Mirad, chavales Mirad la altura Mirad la altura A ver si sale No, no, no Si ella es más alta Que él Casi Y lleva tacones Y mide unos 70 Con los tacones Este chaval Es un mentiroso, ¿eh? Unos 77 Ay, mía, chaval Y así no te he visto ¿Ves? Miden prácticamente igual Igual, tío Es increíble, tío Qué fantasmalas Mira, el tío saca pecho Qué gracioso, tío Eso me ha hecho gracia, ¿eh? He hecho bastante gracia, tío Es alto, ¿eh? Bueno, sí Sí, mirad Yo he hecho taconcitos Bueno, a ver Yo mido casi unos 70 ¿Uno 70? Sí Aquí mido Unos 77 78 Es mentiroso, tío Es puto amo, ¿eh? Es que es increíble Es como yo digo Yo mido Me he medido unos 83 Mido unos 90 Soy, ¿sabes? Literal Venga, por favor Sí ¿Ves a buen chico de mi altura? ¿No ves? Hola, ¿qué tal? Muy bien ¿Has estado a gusto? Sí Bueno, la chica de gimnasio Miren la papalandia Papalandia Con esa juventud ya que tiene Papalandia Increíble ¿Todo bien? Muy bien Bueno, se me ha pasado muy rápido La verdad Yo también Muy agradable Jesús, ¿quieres tener una segunda cita con Sheila? Muy agradable Pues Sí tendría una segunda cita con Sheila La verdad Porque veo que es una chica Interesante Este sí Este no folla ni liga mucho, ¿eh? No folla ni liga mucho, chicos Confirmado Confirmado, ¿eh? Confirmadísimo Con que compartimos Este no se come un rosco Ni pagando Por eso decía Sheila Muchos gustos Aficiones Y Ideas de vida Me alegro, me alegro Y creo que Lo pasaremos bien En una segunda cita La verdad que sí Sheila, ¿tú quieres tener una segunda cita? Pues a lo mejor sí, ¿verdad? El chico que ha dicho de No salgo de fiesta No bebo A lo mejor será verdad Porque hay algo que no me cuadra Esos tatuajes Ese rollo de Un brazo tatuado El rollete El rollete, tío Se ve a kilómetros, ¿eh? ¿Cita con Jesús? Pues yo Quiera que vaya diciendo Sí, sí, no sé qué Cuatro polvos y se toma por culo ¿Qué es lo más seguro? ¿Sí? Oh, sí También tendré una segunda cita Con Jesús Nos lo hemos pasado muy bien Y se ha pasado súper rápido ¿Quién ha tatuado? Energía real aquí en el brazo Qué estupideces de tatuaje De verdad Increíble Y para mí eso significa mucho La verdad Y hemos hablado todo el rato Y tenemos muchas cosas en común Así que Yo por mí sí Pues nada No, vamos a estar por una Bueno, tú Coca-Cola Y yo cerveza ¿Te parece? Venga A tomar una A tomar una en el hotel De al lado del Faraday ¿Algo? Venga, vámonos No sé Chicos ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que él miente Yo creo que él miente Que a lo mejor es buen chaval Ojo, ojo Pero hoy en día viendo Las tonterías que veo yo Por internet Y por la calle Digo, no sé No me fío de nadie ya Ni de mi sombra Dicho esto, amigos Un beso, un abrazo Nos vemos mañana En un próximo video Dejenla y suscríbanse Y recuerden Que mañana habrá nuevos videos Así que Un beso Chao, chao chicos